Música Bueno, hoy me voy a hacer una pesca como en las viejas épocas Me vine de casa, sin carro, sin canasto, sin nada Vamos a ver si agarramos alguna brotolita Solamente brotola, o pesco o nada Lo demás lo voy a devolver Están muy lindas las condiciones Ahí se pueden apreciar Me compre medio kilo de anchoita y 100 de camarón Así que bueno Vamos a ver si se da por fin Aunque sea sacar un par de brotolas, nada más Tengo dos horitas nada más para practicar esta pesca Así que, bueno, me vine con dos canitas Con líneas de un anzuelo cada uno Música Tengo casi la tango de un anzuelo de un anzuelo Una Shimano De un metro y cinco de baicá Tengo dos riles de puro Y bueno, ya está todo listo para salir Vamos a ver si tenemos suerte Le tengo fe acá derecho a las colleras Y si no me voy al pocito, a ver qué pasa Después cuento, a ver cómo fue la cosa Música Por ahora no pasa nada, ¿eh? No sé media hora que estoy acá en el punto Justo en el pocito, pero Tengo que moverme Solamente piques muy chicos Que me parece que son pescadillones Nada más Vamos a ver, ahí me está picando en esta caña Todo pique muy suave Descargan No hay más Me voy ya Sonajes 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 Son выш 形 Sonef acted Son Son Geral zneren ¡Suscríbete! Pero no pasa nada, todo pescadillo. Tan lindas las condiciones, pero nada, ni una. Ahora hay que seguir participando, no queda otra. ¡Suscríbete! 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 Bueno, final del día, nada, ni una brótola. Habré sacado una docena de pescadillas. Te la devolví, porque la idea es sacar una brotolita. Así que va a haber que seguir intentando, o esperar que en algún momento arrimen. Tal vez el problema es la falta de camarón, que no arrimó la costa. Y entonces no viene atrás la brótola, porque es sabido que entre atrás el camarón. Y bueno, habrá que seguir participando. ¡Suscríbete!